El secreto de la caja, un cómic por Lemo Oru, doblado por su servidor sin vergüenza. Ya saben, el link del creador del cómic queda abajo en la descripción. No olviden suscribirse y disfrútenlo. A mí la cuarentena no me hace nada. ¡Estoy mamadísimo! ¿Ah? ¿Quién puede ser? El idiota está llamando. ¡Oh, Dios, no! ¡Ah, me voy a arrepentir de esto! ¡Vegeta! ¡Mis oídos! ¿Por qué siempre debes de gritar al teléfono? ¡Oh, lo siento! ¡Estoy tan emocionado de que me hayas contestado! Normalmente el teléfono me manda bolsón. Sí, porque por lo general te ignoro porque cada vez que me llamas es por alguna tontería o porque el mundo se va a acabar. Hablando de eso, ¿qué quieres de todos modos? ¡Eh! ¡Oh, cierto! Necesito tomar prestado. ¡Radad el dragón! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hiciste ahora? ¡Oh, bueno! ¡Oh, diablos! ¡No le puedo decir que estaba entrenando y accidentalmente lancé un árbol gigante a la casa! ¡Y ahora Videla está muerta! ¡Oh, bueno! ¿Sabes qué? Ni siquiera quiero saber qué fue. De seguro fue algo estúpido o alguien murió. Sin duda. Bueno, ¿está bien si pasé por tu casa? ¡Ah, por favor! De todos modos, ya estoy en camino. Bien, como sea. De todos modos, no sé dónde está. Tengo que mandarle un WhatsApp a Bulma para ver si sabe dónde lo dejó. ¡Oh, genial! Estaría allí en un segundo. Y dile a Bulma que le dije hola. Y... ¡Oh! Colgó... Ah... Bueno... Ah... Bueno... Bye. ¿Por qué sigo sosteniendo el teléfono? ¡Mujer! 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 ¡Vigeta! ¡Sí! Recibí tus primeros 50 mensajes. ¿Qué diablos quieres? ¡Kakaroto quiere pedir prestado radar del dragón! ¿Dónde está? Ah... ¿De verdad? ¿Para qué? ¿Realmente quieres preguntar? Mmm... Buen punto. Ah... Por supuesto. Pero no recuerdo dónde está. Tendrás que revisar en la casa. ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¿Tienes alguna idea de dónde, maldita sea, podría estar? Mmm... Ella dijo que Radal probablemente estaría en nuestra habitación. ¡Oh! ¡Qué elegancia la de Francia! Pero que no está segura de dónde está guardado. Así que tendremos que buscarlo nosotros. Bueno... Yo tomaré el lado derecho. ¡Tú tomarás el lado izquierdo! ¡Pero no toques nada, insecto! ¿Pero cómo puedo mirar si no puedo...? ¡No es mi problema y no me importa! ¡Oh! ¡Un perfume! ¡Ja! ¿Estas son mías o son de Bulma? No me acuerdo. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Oh, genial! ¡Agua fresca! ¡Tenía sed! ¡Ah! ¡Mi viejo radar! ¡Cincuenta sombras de pícoro! ¡No, nada! ¡Ah! ¡Nada por aquí! ¡Ah! ¡Tienes suerte! ¿No? ¿Y tú? ¡Obviamente no! ¡Si yo te pregunté si tuviste suerte! ¡Quédate buscando aquí! ¡Voy a revisar en el baño! ¡Oki doki! Mmm... ¿Dónde más podría estar? ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Sí! ¡Claro! ¡No he mirado debajo de la cama! ¡Sólo echaré un vistazo rápido! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Hay algo aquí! ¿Una... caja? Es realmente bonita, pero no dice que tiene adentro. ¿Por qué es lo único que está debajo de la cama? Bueno, en cualquier caso, estoy seguro que no les importará si solo echo un vistazo. ¡Cómo pensé! ¡No hubo suerte allí! ¿Lo encontraste en algún lugar de la recámara? ¡Ah! ¡Ah! ¡Kakaroto! ¡Espera! ¡No! ¿Qué? ¿Qué diablos? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Toques eso! ¡Ah! ¡Ah! Yo... 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 ¡Lo siento! ¡Yo no lo sabía! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Eh! ¡S-s-solo por curiosidad! ¡Ah! ¡Si no te importa! ¡Que... que pregunte! ¿Quién de los dos usa las esposas? ¡Ah! ¡Largo de mi casa, insecto! ¡Ah! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Pasaré más tarde! ¡Adiós! ¿Cómo es posible que no sepas que es un beso? ¡Pero sí sepas qué se hace con esto! ¡Más tarde esa noche! ¡No es gracioso! ¡Y esa literalmente es mi peor pesadilla! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije, maldita sea! ¡Te dije que pusieras un maldito candado en esa caja! ¡Pero no! ¡Pero dijiste! ¡Oh! ¡¿Quién la va a encontrar?! ¡El maldito Kakaroto! ¡Es el quien la encontró! ¡Ponle un maldito candado! Está bien, está bien. Vale. Pondré un candado. Como si un candado detuviera un Saiyajin. Bueno, hablando de lo que hay dentro. Si recuerdo correctamente, creo que los usé la semana pasada. Así que... Creo que eso significa que es tu turno, señor. Pantalones fuera. ¡Ahora! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ahora mismo! ¡Mi pureza! ¡A la mañana siguiente! ¡Ah! Estaba en mi mesita de noche, Don Listo. No hace falta decir que el siguiente encuentro de Goku y Vegeta fue increíblemente incómodo. Así que... Esto... ¿Qué tal está el clima? ¡Ah! Está cálido. Está muy caluroso. ¡Insectos! ¡Ahora sí! ¡Eso es todo! Y no vayan a malpensar. Lo de la caja es un juego que tenemos mi esposita y yo. Jugamos a ladrones y bandidos. ¡Solamente eso! No piensen mal, porque si no se van a ir al infierno y ni las esferas del dragón podrán revivirlos. ¡Fórtense bien! ¡Suscríbanse a este canal y al canal secundario! ¡Y sigan a este maldito insecto en sus redes sociales! ¡Uh! ¿Un tiempo sin traer un cómic de Dragon Ball? Ya un ratito, perdonen, no había encontrado uno divertido. Este cómic de Selemon Auru dejo su canal abajito en la descripción. ¿Para qué le vayan a echar un ojito hoy? ¿Pero qué tal les pareció? A mí, mi pareja favorita y de hecho mi personaje favorito es Vegeta. ¡Me encanta Vegeta! Se me hace un personaje muy, muy bien construido a diferencia de Kakaroto. Y la pareja que tiene con Bulma se me hace muy bonita. Tienen sus diferencias pero como que se quieren mucho. Pero en fin, como siempre espero que les haya gustado. Y sin más que decir, vamos con los suculentos ricos, deliciosos y nutritivos saludos. Y ahora sí, eso es todo. Ya sabes, si el video te gustó, suscríbete al canal. No se te olvide de seguirme en redes sociales. Recuerda notar que tengo Facebook, Twitter, Instagram y hasta TikTok. Así como un canal secundario, infectados. Donde más que nada subo memes con mi hermosa y suculenta voz. Y diciendo las tonterías de siempre. Y estoy subiendo una serie de DC. SuperSongs con Natalia Fáez, la voz de Marinette. Pero en fin, ahora sí, sin más que decir. Recordándoles que el link del creador del cómic queda abajo en la descripción. Que se suscriben a este canal. Y a todo lo que ya dije, nos vemos. Las quiero y los quiero mucho. Adiós. Bye.